Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Mil gracias a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy como el resto de los días de esta semana en esta serie de talleres que para nosotras en la dirección ejecutiva son una oportunidad increíble para compartir y escuchar las reflexiones con ustedes y con las personas que nos han acompañado en todas las sesiones. Hoy justo para la para la sesión digamos final de de esta jornada segunda jornada de dos mil veintidós de capacitaciones de nuestras voces cuentan. Pues justo nos pareció importante tanto a la sandía digital como a nosotras poder aprovechar este espacio para compartirles parte del trabajo que hacemos desde el INE. justo en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género pensando pues por supuesto en la diversidad de mujeres que consiste en nuestro país. Entonces pues en este sentido invitamos a dos compañeras de la unidad técnica de lo contencioso electoral que desarrollaron a lo largo de meses anteriores y que se aprobó en febrero de este año un protocolo justo para la atención de casos de violencia política contra las mujeres en el INE. Nos parecía muy importante compartir este instrumento con ustedes pues porque finalmente gran parte de la vocación de ese instrumento pues es lograr que cuantas más mujeres posibles conozcan que en caso de que enfrenten alguna situación de violencia política pues pueden acercarse al instituto y solicitar atención y que el INE pues para eso está ¿no? entre otras cosas pues para acompañar y asesorar en este tipo de casos entonces pues sin más consideramos pues muy 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 importante invitar tanto a Aide como a Nelly que son parte del equipo que trabajó este protocolo y que ahora pues también trabaja en su implementación y seguimiento. Les las voy a presentar brevemente para que sepan un poquito el perfil de cada una de ellas. Por una parte Aide Rodríguez es maestra en terapia familiar y pues un diplomado en violencia familiar y derechos humanos en la UNAM. Actualmente es líder de proyecto de análisis de riesgo psicológico en la unidad técnica de lo contencioso electoral de nuestro instituto y también es académica de la UNAM y tiene experiencia pues brindando atención especializada en casos de violencia de género. y también impartiendo capacitaciones, cursos, talleres en temas de violencia de género. Y por otra parte tenemos a Nelly Loranca. Nelly Loranca es también licenciada en derecho por la UNAM. Cuenta con experiencia más en temas de seguridad pública ya que ha colaborado en investigación de delitos en la Fiscalía General de Justicia de acá de la Ciudad de México y también ha sido directora de normatividad en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad, así como subdirectora en el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano que conocemos como C5 en la Ciudad de México también. Entonces pues sin más les cedo la voz a ellas dos que son quienes nos estarán ayudando pues en presentar a ustedes y digamos orientarles un poco en torno a este protocolo para que conozcan pues lo que establece este instrumento y idealmente pues también nos ayuden pues a difundirlo entre toda su audiencia que pues al final es parte de lo que nos interesa acá en el INE. Que conozcamos las herramientas que existen más allá de que las tengamos acá y las aprobemos, pues lo ideal es que la más población posible conozca que existen y pueda acercarse en caso de que lo necesite a solicitar atención. Entonces pues sin más les cedemos la palabra, si te parece, Geraldina Aida, a Aidea y a Nelly, pues para que nos compartan ellas las particularidades de este protocolo y pues cualquier cosa acá desde la de CIEC, pues también seguimos pues con este ánimo de compartir y de seguir impulsando estos talleres junto con la sandía digital. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y bienvenidas Nelly Aidea. Pues aquí en el grupo encontrarán a compañeras, compañeros que forman parte de Radios Comunitarias y que también acompañan algunas otras colectivas relacionadas a mujeres indígenas y afromexicanas diversas. Entonces pues bienvenidas y adelante, las escuchamos. Muchas gracias, buenos días compañeras, compañeros. Muchísimas gracias Roberto, Geraldina, Aida, la sandía digital. Muchísimas gracias por invitarnos. Es muy importante para nosotras estar aquí y compartir justamente este protocolo que busca eso, ¿no? Brindar, brindar atención a las mujeres y sobre todo proteger a aquellas mujeres que son, que han sufrido violencia política en razón de género. Entonces pues sin más vamos a comenzar con la presentación. Voy a compartir pantalla, este, déjenme ver si lo sé hacer en Zoom porque con tantas plataformas. Denme un segundo por favor para poderles compartir. ¿Quieres que la compartan? Por favor, por favor, por favor, porque me parece que no, no me deja o no sé, no sé aquí. Más bien nos tienen que autorizar para que podamos compartir pantalla, por favor, siquiera alguien. Sí, creo que por ahí era el asunto, sí. Sí. Ok, ya me permitió. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Pues justamente ese es el nombre del protocolo para la atención a víctimas y para la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, pues la reforma electoral del 13 de abril de 2020 que impactó en ocho ordenamientos, además de incorporar el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como los tipos de responsabilidad por la comisión de este tipo de conductas, integra al INE al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, adquiriendo con ello pues grandes responsabilidades, obligaciones, entre las que se destacan la obligación de sustanciar procedimientos por infracciones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, pero derivados de estos, adquiere esta obligación de brindar atención de primer contacto a las mujeres que presentan su queja o denuncia, así como garantizar su protección cuando su integridad física o su integridad emocional está en riesgo. Si bien antes de la reforma ya el INE a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral venía conociendo de asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género, no tenían la atribución de ordenar medidas de protección y únicamente emitían lo que conocemos como medidas cautelares. Sin embargo, ya con esta reforma adquiere esta atribución o esta facultad de ordenar de manera directa medidas de protección para salvaguardar la integridad física y emocional, así como la vida de las mujeres. Es importante en este momento distinguir que las medidas cautelares tienen por objeto evitar la producción de daños irreparables que afecten los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones normativas, las cuales aún y cuando se deben de ordenar con cierta rapidez justamente para evitar la producción de daños irreparables, pasan por una comisión, por en este caso la comisión de quejas y denuncias. Pero a diferencia de esto, las medidas de protección que tienen como objeto proteger la vida y la integridad de las mujeres, se deben de ordenar de manera inmediata y no pasan por ningún filtro, sino que la UCE puede ordenarlas y debe ordenarlas de manera inmediata. Entonces, ¿qué implica? Pero ¿qué implicaba para el INE o qué implica para el INE esta atribución de ordenar medidas de protección? Recordando que el INE, pues no veía en esto, antes de la reforma no conocía de este tipo de acciones, no conocía de atender de manera directa a las mujeres, lo venía haciendo, pero sin adquirir esta responsabilidad de brindar una atención de primer contacto, ni mucho menos brindarles protección. Entonces, ¿qué implicaba para el INE dictar medidas de protección? Bueno, primero que nada, el INE en ese momento entiende que para saber qué tipo de medidas de protección se deben emitir, las cuales deben de ser idóneas, proporcionales, eficaces, es decir, tienen que atender al riesgo que está viviendo la mujer o a la situación que está viviendo y no ordenar solamente medidas porque sí, sino porque realmente sean las adecuadas y las necesarias. Entonces, se entiende que para ello debe de tener un análisis de riesgo, una valoración del riesgo. Sin embargo, el INE, pues, como les vengo diciendo, al no ser una institución que tenga toda esta infraestructura dedicada a la atención de violencias o la protección de personas, como lo pueden ser las fiscalías que tienen peritos, policías o incluso el mecanismo para la protección de periodistas, que tienen toda una infraestructura para brindarles esta protección y para hacer todas las valoraciones y análisis, al no contar con nada de esto, decide crear un grupo multidisciplinario. En ese momento, en este momento, el grupo multidisciplinario se integra por una psicóloga, que es mi compañera ID, una politóloga, una trabajadora social y una abogada, que soy yo, que conozco un poco temas relacionados con la seguridad o con la seguridad pública. Entonces, es así como llegamos a la construcción de este protocolo. El protocolo en sí tiene, pues, la finalidad o busca que es establecer los mecanismos para poder atender a las mujeres, ¿no?, a las mujeres que presentan una queja o una denuncia, buscando evidentemente no revictimizarlas, y también todo el procedimiento para poder realizar un análisis de riesgo y ordenar así las medidas de protección que sean pertinentes o adecuadas. Así tenemos, entonces, que el objetivo del protocolo es establecer el procedimiento para realizar el análisis de riesgo que permita determinar la necesidad de dictar las medidas de protección o plan de seguridad a las mujeres que presenten una queja o denuncia por violencia política en razón de género ante el INE, así como para la coordinación en su implementación y seguimiento. Todo esto ahorita lo vamos a ver de una manera muy breve. ¿Cuándo se activa el protocolo? Bueno, cuando la UCE, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, recibimos una queja que es de nuestra competencia, es decir, la Unidad Técnica conoce quejas por violencia política contra las mujeres en razón de género en relación a derechos políticos electorales de competencia federal o cuando la conducta está relacionada con propaganda política electoral o gubernamental en materia de radio y televisión en las entidades federativas. Entonces, cuando se recibe una queja y en esta queja se solicitan medidas de protección o en el caso de que no se soliciten, pero de la revisión de la misma, advertimos que existe la necesidad de que se otorguen medidas de protección porque se advierte que la mujer puede estar en riesgo, en ese momento activamos este protocolo que estamos presentando. El protocolo lo integran varios apartados, pero de manera sustancial lo integra una parte que es de atención integral de primer contacto a mujeres, posteriormente cómo realizar el análisis de riesgo, cómo otorgar las medidas de protección y cuál es el seguimiento que se les da a esta y finalmente lo que conocemos como plan de seguridad o medidas de autocuidado. Le voy a dar la palabra a mi compañera Aide para que ella presente el tema de atención integral de primer contacto a las mujeres que sufren violencia política. Muchas gracias. Ahorita continuamos. Gracias, Nelly. Muchas gracias a todas y a todos. Buenos días. Gracias por la invitación. Para mí es un honor participar el día de hoy en este taller y en esto que escuchaba de que hay personas de radios comunitarias que me parece un ejercicio fundamental de participación ya que los medios de comunicación tienen un papel primordial precisamente en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, en la manera en que difunden las notas y que comunican. Entonces, yo estoy muy agradecida de la invitación y de poder participar el día de hoy. Yo les voy a platicar sobre el proceso de la atención dirigida a las mujeres que sufren de violencia política contra las mujeres en razón de género. La que sigue, por favor. El objetivo de la atención es el que podamos identificar cuáles son estas necesidades que pueden presentar las mujeres cuando han sufrido o han subjetivo a una situación de violencia política contra las mujeres con la finalidad de salvaguardar tanto su integridad como su vida. Y lo que se busca también es no revictimizarlas o profundizar en el daño o la afectación que ya de por sí ellas han sufrido como causa o como consecuencia de la situación de violencia. La que sigue, por favor. El primer paso de esta atención es la presentación de la queja o de la denuncia. ¿Quiénes la pueden presentar? La queja o la denuncia la pueden presentar bien la mujer de manera directa, o bien por conducto de alguna persona que ella asigne como su representante y que esta persona pueda otorgar esta debida acreditación de que la mujer precisamente le ha asignado este rol de representante. Las quejas o las denuncias se pueden recibir en estas tres formas, ya sea de manera personal, en donde se llegue a la dependencia, ya sea a los OPLES o bien al instituto, a entregar la queja, el escrito de quejo o denuncia, bien puede ser vía telefónica o por correo electrónico. En el caso de la UCE, tenemos un correo electrónico en donde precisamente recibimos escritos de quejas o denuncias o bien algunas preguntas para brindar orientación y asesoría sobre la situación que están presentando. Entonces, son las tres formas en que se puede presentar la queja o la denuncia. El personal que reciba esta queja o denuncia deberá de brindar la atención de primer contacto. Y esto es muy importante en el sentido de evitar la revictimización. La persona que entre en este contacto con la mujer es esa persona que brinda la atención de primer contacto y esto ha sido un cambio fundamental en las funciones precisamente del instituto y de los OPLES, porque ahora nos empezamos a centrar precisamente en la atención a las mujeres y no solo enfocarse en el procedimiento que era en realidad algo que venía sucediendo. Si bien se daba esta atención, era más enfocada a dar seguimiento al procedimiento de la queja o la denuncia en lo que se habla de una cuestión administrativa o jurídica. Y ahora, precisamente con estos cambios que nos mencionaba Nelly, entran estas funciones que tienen que ver con la orientación, con la atención. Y entonces ahí hay un cambio precisamente en la manera en que se opera o que se trabaja la atención a la mujer, en donde nos centramos precisamente en la atención a las mujeres acompañada del procedimiento, ¿no? Y ya no solo ver el procedimiento como este de trabajo administrativo y jurídico, sino también centrarnos en la mujer. La que sigue, por favor. Gracias. Hay aspectos que se consideran dentro del protocolo que consideramos fundamentales precisamente para poder dar esta atención que no sea reactivizante. Y entre estos aspectos fundamentales están los derechos humanos de las mujeres que han sufrido alguna situación de violencia política contra las mujeres. Y que, ¿cómo los interpretamos dentro del protocolo los derechos humanos? Estos los consideramos como estos derechos que deben ser salvaguardados desde el inicio hasta el fin del procedimiento, desde que la mujer tiene este contacto para pedir orientación o asesoría o presenta la queja. Desde ahí está enfocado el protocolo a que se deben salvaguardar los derechos humanos de las mujeres. Es también indispensable el que se les puedan comunicar en qué consisten estos derechos y que tenemos en el protocolo precisamente un anexo en donde se mencionan estos derechos de las mujeres y que es importante también que se les puedan entregar para que ellas tengan conocimiento de estos. Y el objetivo, pues, darles a conocer de manera clara y concisa cuáles son esos derechos y en qué consisten. Esto tiene que ver también con una situación del empoderamiento de las mujeres. Si bien han sido como estos avances en el trabajo de igualdad de género, no solo es que estén en los documentos, sino esta cuestión de irnos apropiando de esos documentos para poderlos ejercer, para poderlos operar. Y de eso depende el trabajo que realicemos las personas que estamos dentro del instituto, ¿no?, y en los OPLES, así como de las mujeres que presenten una denuncia. Es decir, es un trabajo en colaboración. Y esto también es algo que tenemos que ir reflexionando quienes trabajamos con el tema de la violencia política contra las mujeres, en que podamos garantizar los derechos humanos. Y si bien este protocolo tiene que ver con esta atención que se brinda en el instituto, también es importante que medios de comunicación tengan esta mirada de los derechos humanos de las mujeres en el tema de la violencia política contra las mujeres en relación de género. Y más adelante les vamos a explicar también, con un ejemplo, la razón por la que es fundamental que se contemple este tema en medios de comunicación. La que sigue, por favor. Estos derechos de las mujeres, ¿en qué consisten o cómo los interpretamos dentro del protocolo, ya en la parte operativa? Y se dividieron en la siguiente manera. Por un lado, en relación o con relación al trato que la mujer debe recibir. Y esto está relacionado a que se respete la dignidad de las mujeres, ¿no? A que no reciban tratos discriminatorios. Que se respete su identidad y su expresión de género y que no se les invite, ¿no? O se les mencione que deben participar en mecanismos de mediación o conciliación con la persona o las personas que ejercieron violencia en su contra. Entonces, estos son algunos de los derechos, solo estamos mencionando algunos que contemplamos en esta tensión que brindamos. Y este último punto me gustaría hacer hincapié, ya que algo que hemos escuchado es la pregunta de por qué no considerar la mediación o la conciliación. Y la CEDAW nos ha mencionado que eso es en contra de los derechos de las mujeres porque hay una desigualdad en la relación del poder entre las personas que ejercen la violencia o han ejercido la violencia y las mujeres que la han recibido. Y entonces, como hay una desigualdad, no podemos poner en esta cuestión de una mediación o conciliación, ¿no? Y México ratificó precisamente con la CEDAW y entonces estamos como Estado obligado a responder a él y mencionarlo, tenerlo presente, ¿no? Saber que nos ayuda precisamente a no realizar este mecanismo de mediación y de conciliación que se ha propuesto para algunas otras situaciones que tienen que ver con denuncias y que ha habido también este empuje de que se presente la mediación o la conciliación en situaciones de violencia de género, no solo en la violencia política, y que tengamos también este conocimiento de las razones por las que eso no debe suceder en los casos de violencia política. A veces les cambian el nombre en algunos protocolos de atención a mujeres que han sufrido violencia como en algunos otros ámbitos, les han cambiado el nombre, ¿no? A veces les ponen como si fueran la denuncia formal o la denuncia informal o cualquier otro nombre, pero que sí deben tener claro a qué se están refiriendo estos títulos que se les están poniendo en las quejas o las denuncias que llegan a presentar, precisamente porque eso es conocer que se está violando uno de sus derechos que es en esta cuestión de no ser revictimizadas y que es algo que no se está presentando, ¿no? La que sigue, por favor. Con respecto a los derechos durante la atención, es que deba recibir una atención gratuita, que esta tiene que ser oportuna y efectiva, y que esté en concordancia con la edad de la mujer, su sexo, ¿no? La discapacidad, que identifiquemos, conozcamos, ¿no? Si la mujer está viviendo con alguna discapacidad, si esta discapacidad es transitoria o es permanente y si debido a esa discapacidad requiere de algún tipo de atención para que se pueda gestionar y pueda recibir precisamente esta atención gratuita, oportuna y efectiva, acorde a las necesidades que la mujer está presentando. Respecto también al origen étnico, ¿no? A su identidad y a su expresión de género. Y son estos aspectos de interseccionalidad que se toman en cuenta en el momento en que se brinda la atención y que están vinculados al tema de sus derechos humanos. Cuando hablamos de una mujer indígena que presenta una queja o una denuncia, es también saber si ella habla alguna lengua indígena y si se requiere de una persona intérprete para el acompañamiento durante su atención. Entonces, es algo que se tiene que gestionar. O bien, si esta mujer vive con una discapacidad auditiva para también gestionar que haya una persona que hable lenguaje de señas y pueda interpretar precisamente la información que se le está brindando. Ahora, si bien es importante, por un lado, que se cuente con intérpretes, también es importante que estas personas que van a ejercer como intérpretes tengan conocimiento, cierto conocimiento en el ámbito jurídico. Porque no es lo mismo hacer una interpretación general cuando ya estamos hablando de un procedimiento en el ámbito jurídico. Entonces, es también importante que eso es todavía un reto mayor en el aspecto de, primero, que haya una persona que hable el idioma y, dos, que tenga este conocimiento. Entonces, es algo que se tiene que gestionar. Identificar si la mujer está requiriendo de la atención médica y psicológica especializada. Es decir, si derivado de los hechos de violencia o de las violencias que ella ha sufrido, a las que ha sobrevivido, requiriera de atención médica y psicológica, es importante que se cuente con directorios para referirla o canalizarla a las instituciones que le puedan brindar esta atención especializada. Y esto también es fundamental porque a veces no se indaga sobre el aspecto de la salud, tanto física como mental, y solo es el enfoque en algunos casos sobre el tema legal. Y entonces está brindando ahí una atención que es limitativa, es muy limitante para ellas y se deja de lado este impacto que está teniendo en sus vidas, en otras esferas como lo son la salud física y mental. Porque el impacto que tiene tanto en su salud física como en su salud mental puede tener un impacto a corto, a mediano o a largo plazo y que es algo que tenemos que identificar y que está precisamente vinculado a los derechos de las mujeres porque de esta manera estamos haciendo una prevención y una atención dirigida a que se reduzca ese daño que se ha provocado en estos dos aspectos, tanto en la parte física como en la parte mental. La que sigue, por favor. Con respecto al procedimiento, lo que se les tiene que garantizar es que la investigación que se realice pueda ser de manera pronta y eficaz, que la pueda llevar a una identificación y al enjuiciamiento de las personas que han ejercido la violencia, así como esclarecer los hechos y que ellas puedan tener la información sobre cómo va el procedimiento, qué se ha hecho, cómo va la investigación, si es que ella tiene dudas al respecto. Que se pueden garantizar estos mecanismos para que ella pueda acceder a la verdad, a la justicia y a una reparación integral a través de los recursos y procedimientos que puedan ser accesibles, que sean apropiados, suficientes, rápidos y eficaces. Ahora bien, estos son aspectos que están relacionados con las particularidades de cada situación y no se puede decir que solo correspondan a unos o a otros, porque en realidad se tiene que hacer toda una investigación sobre cuáles son los factores que están incluyendo, cuáles son estas distintas aristas para poder entonces brindar una solución o que estos mecanismos en realidad estén dando respuesta a las necesidades específicas de las mujeres. El que ellas puedan tener esta información de manera clara y precisa para que se pueda garantizar el ejercicio de cada uno de sus derechos. Esto aunque pudiéramos decir, bueno, pues si esto es obvio, la realidad es que en algunas instituciones y en la parte operativa esto no llega a estar presente, aunque en el documento lo menciona. Y yo he sabido, por ejemplo, de algunas instituciones en donde cuando ellas preguntan sobre cómo, en qué paso va el procedimiento que han iniciado, se les niega la información y les dicen que esa información no se las pueden brindar o que ellas no pueden revisar su expediente. Y como ellas no saben, en algunos casos, que pueden revisar sus expedientes o que pueden preguntar, se quedan con solo esa información. Y entonces se les está negando precisamente el que ellas puedan acceder a esta información sobre el procedimiento que ellas han iniciado y que ese es su derecho. Entonces, por eso lo ponemos y por eso lo consideramos, porque en algunos casos, sobre todo en algunas instituciones, esto es algo que se les ha negado y que aquí hemos trabajado precisamente para que esto no suceda dentro del instituto. El que pueda recibir orientación jurídica e información que esté relacionada con el desarrollo del trámite de su queja o de su denuncia. Y entonces, estos son algunos de los derechos que están relacionados con el procedimiento que ellas inician. En relación a su protección, es que ellas puedan contar con las medidas que sean acordes a las necesidades de la situación que han vivido y que puedan estar relacionadas a salvaguardar su integridad, tanto física como mental, así como su vida y la de integrantes de su tipo de trabajo o bien familiares o amistades. Porque sabemos que en algunas ocasiones la violencia se dirige no solo a la mujer, sino a las relaciones que ella ha construido de manera afectiva o de manera cercana en otros ámbitos, que ahí hay una repercusión y que por eso también es importante que se cuenten con estas medidas de protección que sean acordes a estas necesidades. Contar con medidas que ayuden a minimizar precisamente los efectos causados por la violencia, y aquí vuelvo a repetir este aspecto de que lo que debemos ir identificando es que la violencia o mejor las violencias, porque son varias violencias que llegan a sufrir, tienen un impacto, ¿no? Es decir, en todo momento va a haber un efecto en las mujeres. Lo que tenemos que identificar es cuál ha sido este efecto que ha tenido en su vida. Si el efecto ha sido solo a corto plazo, ¿cuál ha sido? Si ha sido a mediano plazo o a largo plazo. Porque a partir de esa identificación nos ayuda a identificar cuáles son las intervenciones que se tienen que brindar. Proteger su intimidad es garantizar precisamente esta cuestión de la confidencialidad y la privacidad de la narrativa de los hechos y que ella pueda tener esta confianza y esta comodidad de poder narrar las situaciones de violencia que ha sufrido. Y esto está relacionado también al tema de la seguridad, ya que en algunas ocasiones las violencias están relacionadas con amenazas de hacerles daño físicamente o bien se llegan a presentar fuera de su casa o no las dejan entrar a su oficina o las amenazan con golpearla. Es decir, tenemos que indagar cuáles han sido estas amenazas que están relacionadas con la seguridad de ellas para poder trabajar en ese sentido. Y esto está relacionado a lo que decía hace un momento también con sus familiares, sus amistades o el equipo de trabajo y de las personas que puedan ser testigas en su favor. Es decir, cuando las violencias pueden haber estado sucediendo dentro de las oficinas, en unas instituciones, en un ámbito en donde hubo personas que fueron testigas, también es contar con esta seguridad de que puedan brindar ese testigo. Contar con la posibilidad de que ellas ingresen a un refugio o casa de medio camino. Y esto, aunque a veces se nos ha hecho bueno, pero es que cómo, si lo que estamos buscando es que las mujeres puedan participar en el ámbito de la política, esto se tiene que considerar cuando hablamos de casos externos, en donde si a lo mejor la custodia que se les ha otorgado no es suficiente, se tiene que considerar el tema de los refugios precisamente para garantizar la integridad y salvaguardar la vida de las mujeres. Entonces, sí es importante porque tenemos que buscar las estrategias que garanticen que las mujeres puedan ejercer precisamente estos derechos políticos electorales, pero en libertad de vivir sin violencia estos derechos políticos y electorales. Entonces, dicen, es que cómo, porque eso es aislarlas, porque eso es quitarlas del ámbito público. Tenemos que considerar qué está sucediendo en el contexto y en un caso extremo, sí es considerar el ingreso a un refugio o a una casa de medio camino, en lo que se reduce el riesgo. La que sigue, por favor. Con respecto al empoderamiento de las mujeres, es poderles garantizar que accedan a estos programas eficaces de rehabilitación y de capacitación que puedan permitirles participar plenamente en la vida pública, privada y social. Aquí, en el tema, por ejemplo, de las mujeres en comunidades indígenas, tiene sus particularidades, que acá lo vamos a mencionar a grosso modo, porque tienen precisamente un contexto distinto. Es decir, es una lucha que tienen las mujeres o es una doble lucha. Es primero luchar por esta parte de luchar por sus derechos y la otra que tiene que ver también con la cultura que está en la comunidad a la que pertenece. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los enfoques que contemplamos en este protocolo para poder brindar una atención integral y no revitalizar a las mujeres? Son los siguientes. Consideramos la perspectiva de género, los derechos humanos y el enfoque diferencial y especializado y estos deben ser de manera interseccional. Es decir, estos están interactuando en todo momento. No es que los veamos de manera aislada, sino más bien están en esta interacción constante y es como, yo lo pongo como ir tejiendo con hilos de distintos colores cuando brindamos esta atención con estos enfoques y que cada uno tiene su relevancia en el momento en que brindamos la atención que tiene que ver con esta atención integral dirigida a las mujeres. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo consideramos o cómo interpretamos los derechos humanos dentro del protocolo? Los consideramos como este conjunto de prerrogativas que sustentan, están sustentadas en la dignidad humana y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona y esta definición nosotros la tomamos de la definición que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en ese aspecto, quiere decir que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor de las personas. Entonces, si lo vemos de esta manera, en el instituto tenemos precisamente esta obligación que está relacionada con los derechos humanos y que es uno de los enfoques que tenemos cuando brindamos la atención a las mujeres. La que sigue, por favor. ¿De qué manera integramos este enfoque cuando ya lo ponemos en la parte operativa? Es decir, sí está en el documento, pero también lo realizamos o lo ponemos en la práctica ya cuando brindamos esta atención a las mujeres. Asumir y reconocer a las mujeres como titulares de todos sus derechos y que eso también está relacionado con el tema del empoderamiento. Es dar este reconocimiento y validar a la mujer como persona capaz de poder tomar sus propias decisiones y no tener esta actitud paternalista o maternalista de yo tomo la decisión anulándola nuevamente y que eso es ejercer una revictimización. Entonces, cuando lo ponemos en este aspecto de asumir y reconocerlas como titulares precisamente de sus derechos, las estamos reconociendo como las personas capaces de tomar las decisiones con respecto a sus necesidades y que en conjunto con ellas vamos construyendo qué es lo que requieren, de acuerdo a lo que está sucediendo. Cualquier acción que se realice debe favorecerla en todo momento en el aspecto de su profesión. Es identificando cuáles son esos riesgos en los que ella se puede estar encontrando y poder trabajar en estas estrategias y en estas acciones que lo vamos a ver más adelante ya en la parte operativa en la construcción del plan de seguridad que se realiza con ellas. El evitar prácticas discriminatorias por razón de género, de sexo, de discapacidad, es decir, por alguna característica de interseccionalidad que pueda estar presentando la mujer y que se tenga una actitud de discriminación, que la discriminación en sí también es una cuestión de violencia contra las mujeres. Entonces, es brindar esta atención respetando estas diferencias para poder dar esta atención específica a lo que ella requiera. La que sigue, se regresó. ¿Qué es la perspectiva de género? Nosotros nos basamos en esta definición que da la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia porque sabemos que hay distintas definiciones sobre la perspectiva de género pero nosotras escribimos esta precisamente en el protocolo y lo que nos dice esta definición es que es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres y que lo que está buscando es eliminar las causas de opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Lo que también busca es promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Entonces, esto de la igualdad y la equidad son dos conceptos que cuando brindamos la atención tenemos que conocer la diferencia entre estos dos conceptos porque a veces se manejan como sinónimos cuando son dos caras de la misma moneda y ahí también es importante entender estas diferencias entre estos dos conceptos para poder dar esta atención con esta perspectiva de género. Si no los tenemos claros, podríamos estar reutilizando y más bien promoviendo o perpetuando la desigualdad entre los géneros más que estar trabajando hacia la igualdad de los géneros y la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. ¿De qué manera incorporamos la perspectiva de género en el protocolo? Bueno, una, y reconociendo precisamente esta división del sistema sexogenérico que es reconocer precisamente la manera en que esta visión tiene un impacto precisamente en relación a si se es hombre o si se es mujer, este impacto diferenciado. El evitar emitir estos juicios que están basados en los estereotipos de género que es algo también que llega a suceder porque hemos sido socializadas y socializados en una cultura patriarcal y que nuestros prejuicios también están presentes en el momento de brindar la atención que es algo que tenemos que trabajar mucho en reflexionar cuáles son estos prejuicios que tengo o que tenemos en el momento en que brindamos la atención que están basados precisamente en los estereotipos de género, en la cultura en la que hemos sido desarrolladas las personas. Respetar la identidad sexogenérica de las mujeres y dirigirnos a ellas como ellas quieren ser nombradas. Perdón, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Entonces oye algo de ruido. No sé si lo pudieran cerrar. Muchísimas gracias. Gracias. Y aquí este punto a veces genera ciertas respuestas porque lo que llegan a decir es bueno, pues es que si en sus documentos oficiales tiene un nombre distinto al que me está diciendo, yo le voy a decir o me voy a dirigir a la persona con el nombre que viene en su acta de nacimiento o en su identificación. Y si nosotras, nosotros nos colocamos en ese papel, en ese rol, lo que estamos haciendo es un ejercicio de violencia hacia la mujer a la que estamos brindando la atención porque no estamos respetando la decisión de ella y la identificación que ella tiene. Si nos está diciendo cuál es su nombre, cómo quiere que nos dirijamos hacia ella y nosotros imponemos que como su nombre es otro en la identificación o en el acta de nacimiento, estamos ejerciendo esta violencia. Y eso está relacionado precisamente a un tema de prejuicios, de estereotipos de género. Referir a las personas, las mujeres sí requieren de alguna atención especializada que tenga que ver con violencia de género. Es decir, puede ser que lleguen a presentar una queja que haya algunos aspectos de los hechos narrados que estén vinculados a el tema de violencia política contra las mujeres en relación de género, pero que de esta misma narrativa que está realizando hay algunos otros aspectos que ya no sean de este ámbito, pero que sean del ámbito a lo mejor laboral o que sean a lo mejor del ámbito familiar. Y entonces hay que referirlas a otra institución para que puedan presentar la queja o la denuncia que corresponda a ese ámbito. Y esto puede llegar a suceder, que estas violencias sean ejercidas en distintos ámbitos y que entonces tengan que presentar una denuncia en algunas otras instituciones y que pues también reciban esta atención ya sea médica o psicológica en instituciones especializadas en brindar atención a mujeres que han sufrido de violencia. Aquí también tenemos otro reto, ya que lo que se tendría que garantizar es que la atención que reciban sea con perspectiva de género. La realidad es que el personal, tanto del ámbito médico como del ámbito de la salud mental, no todo el personal cuenta con esta formación de la perspectiva de género y entonces ahí nos enfrentamos a otro reto. Algo que yo he escuchado de mujeres a las que les he brindado atención es precisamente de la revictimización que llegan a sufrir en algunas de estas instituciones por parte del personal debido a que no hay esta perspectiva de género en la atención que brindan o que no han tenido la capacitación y la sensibilización sobre cómo brindar la atención. En caso de estar embarazada es referir a que reciba una atención médica adecuada si ella sí lo solicita. Y aquí hace rato les decía, bueno, puede tener un impacto en distintos aspectos de la vida y este daño o estas repercusiones. Y aquí estamos hablando de un impacto en tu salud sexual y reproductiva. Si ella se encuentra embarazada y ha estado sufriendo de violencia política, eso puede tener un impacto en a la mejor amenazas de aborto o bien estar en una situación de estrés constante que esté en un estado de hipervigilancia que pueda tener una afectación para el feto durante el periodo de la gestación, pero que también pueda tener un efecto en el momento del nacimiento. Entonces, son estas miradas que tenemos que ir teniendo en el momento que damos esta atención es de qué manera esto le va a impactar a la mujer. Si está embarazada, en qué trimestre del embarazo se encuentra, cuáles son los riesgos de acuerdo también al trimestre. Si ella tiene una condición de salud o previa, entonces eso incrementa el riesgo. Y todo esto puede estar relacionado con la violencia. Entonces, son estos temas que tenemos que ir considerando cuando brindamos la atención. Entonces, está este tema nuevamente de la conciliación o la mediación entre las partes, que es la forma en que integramos la perspectiva de género, es decir, que no proponemos o sugerimos en ningún momento la conciliación o la mediación. Y que quien en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito en contra de una mujer o una niña, tiene la obligación de denunciar inmediatamente al Ministerio Público y proporcionando todos los datos. Ahora, si bien está esta cuestión de obligación de si se sabe de estas violencias, el que se vaya a denunciar no significa que la mujer quiera continuar con ese procedimiento. Y entonces ahí es a ella la que le corresponde decir si quiere continuar o no con el procedimiento. En algunos casos se sigue por juicio, dependiendo de los tipos de violencia. Pero también aquí es hacer este ejercicio de reflexión de cuál es el rol que estoy ejerciendo. ¿Cómo es mi participación? ¿De qué manera yo intervengo o participo en estas situaciones? Si yo me coloco en este lugar de decir soy neutral o yo no me meto porque no quiero tener problemas, estoy eligiendo ser parte de ese problema. Es decir, estoy perpetuando la violencia que está sufriendo la mujer. Entonces no podemos o no debemos elegir este lugar de neutralidad o de supuesta objetividad o de alejamiento. Si nos colocamos ahí, nos estamos colocando en ser parte de la violencia y seguirla perpetuando. La que sigue, por favor. El tema de la interseccionalidad es una herramienta que nos va a ayudar precisamente a hacer un análisis desde la perspectiva de género, contemplando las distintas características que puede tener una mujer y que están vinculadas a precisamente a estas desigualdades sociales desde las estructuras de opresión y de discriminación que se llegan a presentar. Y es decir, no es lo mismo ser una mujer de cierta zona del país con cierto nivel educativo, con cierto nivel adquisitivo, a ser una mujer de otra localidad o de otra comunidad con otras características. Y entonces ahí vamos contemplando y vamos considerando precisamente esta interseccionalidad y entonces cómo estas interseccionalidades van marcando las desigualdades sociales, económicas y políticas que pudieran estarse presentando en la narrativa que la mujer nos está realizando. La que sigue, por favor. Entonces, algunas de las categorías del análisis interseccional que contemplamos en el momento en que brindamos la atención están vinculadas con el género y con el sexo de la mujer. Estos dos conceptos son básicos y tenemos que tener también clara la diferenciación. En algunos momentos se llega a confundir, igual que el concepto de igualdad y de equidad, se llegan a utilizar como sinónimos y tenemos que tener clara cuál es la diferencia entre sexo y género para poder brindar precisamente este análisis interseccional. La orientación sexual, también sabemos que en esta cultura patriarcal en la que nos hemos desarrollado hay también este discurso de odio, este discurso homofóbico, transfóbico y es algo que tenemos que considerar cuando brindamos la atención. La expresión de género y la identidad de género, dos conceptos que también si bien están vinculados, no son lo mismo y que también tenemos que tener claras estas diferencias entre estos dos conceptos que nos brindamos esta atención a las mujeres que han sufrido violencia política contra las mujeres en razón de género. La etnia, la etnia, la raza, la clase, la edad y la discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? E insisto, si esta discapacidad es transitoria o es permanente. La que sigue, por favor. Y aquí nosotros contemplamos esta visión que menciona Zárate sobre el feminismo indígena, que tiene que ver precisamente con esta cuestión interseccional y también esta perspectiva de género, pero considerando estos otros aspectos. Es como un feminismo multicultural que reconozca las distintas maneras en que las mujeres mexicanas imaginan sus identidades de género y conciben así sus estrategias de lucha. Pues si bien no todas las mujeres que emplean actos de emancipación al patriarcado se llaman a sí mismas feministas, sí cuentan con una agenda de derechos con una evidente tendencia feminista. Y entonces es ahí donde vamos construyendo precisamente, identificando este mismo que tiene que ver con las particularidades de las mujeres de acuerdo a la región del país, a la entidad federativa y a estas comunidades indígenas. Y que estamos considerando precisamente lo que existe dentro de esta cultura y cómo estamos hablando aquí de diferentes niveles que tenemos que contemplar en el momento que brindamos la atención. Y que cuando hablamos de esta atención, el protocolo, lo que mencionamos en él es tener esta mirada ecofeminista que precisamente habla sobre estos diferentes niveles que están en interacción en todo momento con respecto a los distintos factores que incluyen en la violencia de género contra las mujeres, la violencia política contra las mujeres. La que sigue, por favor. Y entonces desde esta mirada feminista indígena que es trabajar con ellas, con las mujeres, ¿no? Entendiendo desde dónde lo están mirando y cómo es en el contexto en el que ellas se encuentran inmersas. Esta propuesta que tiene que ver precisamente con las categorías de análisis intercultural que están vinculadas a estos enfoques que están incluidos en el protocolo. Y una es contemplar las particularidades de las violencias que sufren las mujeres en las comunidades indígenas que no son las mismas violencias que sufren las mujeres de otras comunidades. Entonces, ahí es donde vamos, se nos va presentando una mayor complejidad en la atención y en donde es ir conociendo precisamente estas particularidades, ¿no? No es lo mismo ser una mujer de la sierra de Oaxaca, hacer de Chiapas, hacer de Sonora y pertenecer a una comunidad indígena porque las propias culturas tienen sus particularidades. Y las violencias también van siendo distintas. Otro elemento, ¿no? Otra categoría que está presente en esta atención que brindamos es considerar los sistemas normativos internos que precisamente estos llegan a condicionar el ejercicio de los derechos al cumplimiento de las obligaciones y reconoce derechos de representación de manera colectiva. Es decir, ¿cómo es? ¿Cómo miran y cómo es la normativa dentro de la comunidad? Porque eso nos da elementos para ir identificando precisamente las necesidades de las mujeres y cuál es el rol de las mujeres dentro de la comunidad. Porque si bien en esta división sexogenérica dentro de la cultura patriarcal en la que nos encontramos, esta asignación de las mujeres al ámbito privado y el de los hombres al ámbito de lo público, las mujeres dentro de las comunidades indígenas tienen esta doble visión patriarcal. ¿Por qué? Porque durante la época del colonialismo, ¿no? A los hombres indígenas se les restringió precisamente el espacio público. Y entonces eso hace que, o ha favorecido que tengan un mayor dominio dentro de la comunidad indígena y haya una mayor violencia hacia las mujeres en donde está designado, ¿no? Como ese es su rol y en esta cuestión donde las mujeres no pueden ocupar un cargo público, ¿no? Porque no está dentro de sus funciones y en esta cuestión de la normatividad que está establecida dentro de la comunidad y que entonces se les acusa de no estar cumpliendo con el rol que está designado con sus mandatos sociales y ahí hay una doble violencia y hay una doble lucha que están emprendiendo las mujeres. La cosmovisión que se tienen precisamente de los pueblos originarios, ¿no? Y entonces como en esta cuestión de respetar y decir que son y que se basan en esto de usos y costumbres y que con eso es como no se puede, ¿no? O esta idea de que debido a eso ya no hay esta otra intervención y sí hay una dificultad, pero que los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos de las mujeres, ¿no? De los derechos humanos. Proponer referentes para construir y pensar el género desde la diversidad cultural de los pueblos y las comunidades indígenas. Es conocer y identificar cómo han sido asignados estos roles dentro de estas comunidades y cuál es esta diversidad cultural. Insisto, no es lo mismo ser una mujer de cierto grupo indígena a otro grupo y a veces se tiende en esta mirada occidentalista, ¿no? De poner como a todas las mujeres en una misma categoría. Eso es una reivindicación porque no estamos contemplando precisamente estas particularidades de la cultura en la que se encuentran inmersas y del idioma y el significado de las palabras también que tienen para ellas, ¿no? En esta cuestión de lo que se le conoce como jerga dentro de la cultura. Por eso es tan importante que las personas que sean interpretantes tengan este conocimiento de esta lengua, los significados y este conocimiento dentro de lo jurídico para poder dar la información que la mujer está requiriendo. Las identidades femeninas que consideren la diversidad cultural, social, las jerarquías sociales que se construyen dentro de la comunidad indígena, la exclusión, el racismo, el sexismo, la discriminación y las distintas formas de desigualdad en interconexión con su contexto. Que, insisto, que, insisto, son distintas a las condiciones de desigualdad que tienen las mujeres en otras localidades. Y eso son estas categorías de interculturalidad que se consideran dentro del protocolo para poder brindar la atención a las mujeres. Otra de las categorías es, pues, esta cuestión de saber que si es mujer, indígena y pobre, que son también como esta cuestión de estos estereotipos, ¿no? O como ponerlas en esa categoría y desde ahí es ejercer también una discriminación que han venido sufriendo las mujeres indígenas a través de la historia y que las coloca en esta situación de vulnerabilidad tanto al exterior como al interior de sus comunidades. Por eso es importante tener esta mirada del enfoque diferencial, nuestra parte de la interseccionalidad y este análisis intercultural. Esta premisa de que las culturas indígenas son per se atrasadas, ¿no? Si yo que estoy brindando esta atención a las mujeres, tengo esta premisa, ¿no? Está en mi sistema de creencias. Desde ahí estoy ejerciendo ya un prejuicio y estoy ejerciendo una revictimización porque entonces estoy contemplando y estoy considerando que lo que yo digo o la manera en que yo miro las cosas es lo que ellas requieren y estoy diciendo que la mirada que yo tengo está más avanzada de acuerdo a la comunidad o a la cultura indígena. Y entonces ahí estoy ejerciendo una violencia que tiene que ver con nuestra discriminación y considerar que las culturas indígenas son atrasadas. La exigencia de las mujeres indígenas que tienen es la enorme tarea de demandar sobre los derechos colectivos y al mismo tiempo luchar por el cumplimiento de sus derechos como mujeres al interior de sus comunidades, ¿no? Y entonces a eso implica un mayor reto para ellas porque es una doble lucha que ellas tienen, ¿no? Una es esta lucha por sus derechos por ser mujer y por el otro en este ejercicio de ocupar un cargo de elección popular y que eso va a veces en contrasentido con la normatividad de la comunidad y entonces ahí tiene que hacer también esta lucha desde lo colectivo porque si no tiene esta mirada del bienestar para la comunidad entonces entra ahí en un choque y es una doble lucha, una doble jornada de trabajo en cuestión de derechos humanos. La que sigue, por favor. Y esto que mencionaba está vinculado con este principio precisamente diferencial y especializado que también es uno de los principios que contemplamos dentro del protocolo y que es esta existencia de los grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad que tiene que ver con esta mirada de lo intercultural. La que sigue, por favor. ¿Cómo lo incorporamos en este protocolo, el principio diferencial y especializado? Que esta parte de que haya una persona que sea intérprete o que traduzca para que pueda garantizar que la mujer se le esté dando la información que requiere y que esté comprendiendo esto que está sucediendo, ¿no? Y insisto en esta parte que también la persona que va a ser intérprete tenga estos conocimientos a nivel jurídico y que también tenga esta mirada intercultural. La parte de la discapacidad, ¿no? También entre qué tipo de discapacidad para poder brindar la atención que requiere. Y respetar la expresión e identidad de género de las mujeres denunciantes y en el caso en que se involucren niñas, niños y adolescentes, priorizar su interés superior. La que sigue, por favor. Hasta aquí es el tema de atención y cómo lo miramos y cómo lo integramos en el protocolo. Y ahora mi compañera Nelly les va a comentar cómo pensamos el análisis de riesgo y cómo lo realizamos en lo operativo. Gracias. Gracias, Ede. Muchas gracias. Pues sí, justamente como les comentaba en un inicio y derivado de esta atención que se brinda de primer contacto a las mujeres, esta visión nos permite identificar si hay factores de riesgo en donde la integridad tanto física como emocional o la vida de la mujer está en peligro. Entonces, es ahí donde el grupo multidisciplinario intervenimos para poder elaborar este análisis de riesgo que muchas veces no se advierte, por ejemplo, esta necesidad de la propia queja o de la propia denuncia, sino del todo el cúmulo de otros elementos, de otros factores que vamos observando y que podemos determinar esta necesidad. Entonces, primero que nada, pues vamos a ver qué es el análisis de riesgo. Y bueno, pues este es un estudio que nos va a poder determinar cuál es el grado de seguridad o de riesgo de que una conducta violenta se pueda volver a cometer o no se cometa en contra de las mujeres o contra de la denunciante que presentó su queja por violencia política en razón de género. Y para poder realizar este análisis de riesgo, pues lo diseñamos a través de un enfoque integral en el que nos habla o analizamos toda esta interconexión de los diversos factores que están anclados en la cultura patriarcal y que intervienen en la violencia política en razón de género. Por ejemplo, este tipo de factores sociales, políticos, contextuales, psicológicos. Cuando hablamos de factores sociales en el caso de las mujeres indígenas, por ejemplo, debemos necesariamente abordar la discriminación como una causa y factor social, como la causa y factor social principal que sustenta a la violencia. Entonces, esto es muy importante que debemos observar al momento de estar realizando este análisis de riesgo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los factores políticos, evidentemente en un análisis de riesgo por violencia política en razón de género se tiene que analizar cuáles son estos factores que en la política están ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en el entorno de la mujer? ¿Quiénes son los actores políticos en el poder? Y qué relación pueden tener con las personas agresoras a fin de visibilizar cuáles son las desigualdades entre las personas agresoras, los órganos de poder y las mujeres que están presentando esta queja y con eso poder visibilizar esta desigualdad que se presenta en muchas ocasiones en la política y que desde ahí se sustenta la violencia de género. Respecto de los factores contextuales, es decir, ¿cuál es el contexto en el que se desarrolla la violencia? ¿Y cuáles son los obstáculos para hacer frente a esta? ¿Cómo este tipo de obstáculos que se van presentando, como pueden ser las dificultades económicas, las barreras culturales o de idioma, incluso el miedo? Muchas mujeres tienen miedo a las reacciones tanto de las comunidades o como de su propia familia. Tenemos que analizar también todo lo que ello relacionado con el entorno geográfico, ¿cómo está, cuáles son estos accesos que tiene que recorrer muchas veces las mujeres incluso hasta para llegar ante una autoridad o presentar una queja, una denuncia o para advertir de alguna situación de riesgo. Muchas veces las localidades están muy alejadas de una autoridad que les pueda apoyar. Todos estos aspectos se tienen que ir observando de manera detallada. El aspecto delincuencial que existe en la comunidad o en el entorno donde vive la mujer que está sufriendo violencia. Las policías, por ejemplo, la parte de la confiabilidad que se le tiene a las corporaciones policíacas. Muchas veces las mujeres dicen, no, pues no podemos acercarnos a un policía porque estos están vinculados con las personas que me están agrediendo o están manipulados por las personas que me están agrediendo. Entonces no tienen confianza tampoco en las autoridades policiales. Entonces todo esto, todos estos son aspectos que entre muchos otros, yo ahorita les estoy hablando de una manera muy general porque también tenemos el tiempo un poco limitado, pero estos son algunos de los aspectos que vamos a tener que ir analizando. Y también, por ejemplo, cómo los hechos de violencia afectan a la mujer en su desarrollo personal, en su desarrollo laboral y familiar. Y que hay que observar que en el caso de las mujeres indígenas, la violencia perpetrada en diferentes contextos las perjudica no solo en el plano físico, sino también en el plano cultural y muchas veces hasta el espiritual. Otro de los factores que tenemos que analizar son los factores psicológicos, es decir, cómo la violencia está afectando a la mujer en sus emociones, en su autoestima y cómo esta situación la puede poner en un mayor rango o rasgo de vulnerabilidad. Entonces vamos a tener que ir analizando todos estos factores para poder ir identificando tanto los tipos de violencia, tanto la situación en que está ocurriendo la violencia, desde cuándo se vienen dando las violencias. Y hablamos de violencias porque generalmente si no estamos hablando, cuando una mujer denuncia violencia política en razón de género, pues no hablamos de una sola violencia, sino de un conjunto de varias violencias que se presentan y que además normalmente tienden a incrementarse. Todo esto lo tenemos que valorar, todo esto lo tenemos que determinar para poder expresar cuáles son los escenarios de riesgo en el que se encuentra la mujer, qué situaciones se le pueden llegar a presentar, cómo las puede llegar a enfrentar y en ese momento cómo la unidad técnica de lo contencioso electoral puede mitigar estos futuros riesgos que se pueden presentar hacia la mujer que está sufriendo violencia. Es por ello la necesidad de que este análisis de riesgo sea muy específico. No hay análisis de riesgo en materia política. No hay instituciones que realicen este tipo de análisis de riesgo. Es por eso que fue la importancia de que este análisis fuera multidisciplinar, donde integrara las visiones de la psicóloga, la politóloga, la trabajadora social, para poder determinar cuáles son las medidas de protección que deben ser idóneas, cuáles son las medidas de protección que efectivamente van a atender a la necesidad de la mujer, que efectivamente, y no nada más de ella, sino de su familia, de sus compañeras o compañeros de trabajo, quienes están con ella paso a paso, siguiéndola en su carrera política, en el ejercicio de sus funciones. Por ahí me parece que hay un micrófono prendido. Si me apoyan, por favor, muchas gracias. Y así podemos entonces identificar, pues, cuáles son las medidas de protección que se deben otorgar a la mujer, ¿no? Cuáles son las medidas de protección que deben de ser brindadas a una mujer. El reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres establece que las medidas de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la mujer, que son fundamentalmente precautorias. Deben otorgarse inmediatamente por la autoridad competente que conozca de infracciones que impliquen violencia política contra las mujeres en razón de género. Y justamente el protocolo integró, obviamente, como sustento normativo, además del reglamento de quejas y denuncias, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluso el pasado 18 de marzo del 2021 integra una reforma en materia de medidas de protección. Así, entonces, para que una, para que la unidad técnica de lo contencioso electoral pueda ordenar una medida de protección, pues tiene que prevalecer primero una solicitud de esta medida de protección, ya sea de manera verbal o escrita por la víctima, o la advertencia de esta necesidad de otorgar medidas de protección. También la puede solicitar una persona legitimada por la denunciante, o cualquier otra persona que tenga conocimiento de una situación de riesgo. Aquí incluso entran todas estas cuestiones de las denuncias anónimas. El plazo para ordenar una medida de protección no debe ser mayor a 24 horas una vez que se realizan las diligencias preliminares, las diligencias pertinentes, y la temporalidad para que la duración de estas medidas de protección es indeterminada. Es decir, no tiene una duración específica toda vez de que pueden prevalecer hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, pero la autoridad jurisdiccional al momento de emitir un fallo las puede prolongar o las puede modificar hasta en tanto la situación de riesgo se encuentre mientras siga presente la situación de riesgo. Para poder otorgar una medida de protección se tiene que identificar aspectos muy importantes como lo son el bien jurídico tutelado, el tipo de amenaza potencial para la mujer, es decir, cuáles son estos factores que la ponen en mayor vulnerabilidad o en mayor riesgo, identificar a la o las personas agresoras con todas sus características que las componen. Por ejemplo, si la persona agresora tiene alguna relación de poder o vínculos de poder tanto con la delincuencia organizada como con factores políticos e incluso religiosos, todos estos aspectos son importantes que nos permiten identificar cuál es la posibilidad o qué posibilidades tienen la o las personas agresoras de seguir generando violencia en contra de la mujer. Si, por ejemplo, consume drogas tanto legales como ilegales, si consume bebidas alcohólicas, si tiene antecedentes de violencia de género o antecedentes de otro tipo de delitos, todos estos aspectos se deben de considerar al momento de que realizamos un análisis de riesgo y para poder ordenar una medida de protección, el grado de vulnerabilidad de la víctima y el nivel de riesgo. Cuando hablamos del nivel de riesgo, esto lo vamos a obtener de este análisis que hicimos, el grupo multidisciplinario, donde vamos a poder determinar en qué nivel de riesgo se encuentra en la mujer, si este riesgo es alto, si este riesgo es medio o es bajo y cuáles son las necesidades de la misma. Y pues también quiero comentar que no nada más ordenamos medidas de protección, sino que también les damos seguimiento a las mismas. Esto es, no nada más nos quedamos con el hecho de, bueno, pues ya los ordenamos ya que las autoridades ejecutoras se hagan cargo. No, sino que le estamos dando además un seguimiento. ¿Qué tipo de medidas de protección o cuáles son las medidas de protección que con mayor frecuencia se pueden ordenar? Bueno, pueden ser la custodia personal o domiciliaria a la mujer, ¿no? La prohibición, estas custodias o estas medidas preventivas que realizan los policías, no nada más pueden ser hacia la mujer, sino se extienden incluso a sus familiares o a las personas que también por el contacto con la mujer estén en riesgo. La prohibición a la persona agresora de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, estudios o cualquier otro que frecuente la mujer, ¿no? La prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar tanto de manera directa o a través de otras personas a la mujer. La suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Esto cuando la persona que genera violencia política es un familiar o una persona que vive en el domicilio de la mujer, bueno, se solicita a las autoridades en materia de familiar que se otorguen estas medidas de protección temporal para poder evitar que se siga ejerciendo violencia o que la mujer esté en riesgo. La protección policial permanente y creo que estas dos se repiten. Una más, por ejemplo, el resguardo de armas de fuego o objetos utilizados para amenazar o agredir a la mujer. En ocasiones sabemos que las personas agresoras son o pertenecen a policías, a corporaciones policíacas o por las actividades que realizan cuentan con armas de fuego, entonces también se solicita el resguardo de las mismas para poder evitar poner en mayor riesgo a la mujer. También quiero comentar que como les decía hace un momento, no nada más observamos lo que nos dice el reglamento al momento de elaborar el protocolo, sino también esta reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la cual como aspectos que tiene aspectos muy fundamentales como que reconoce integra como sujetos de derechos a las niñas y integra los principios de accesibilidad, integralidad y pro persona, todo esto en beneficio de las mujeres y hace una clasificación de medidas de protección administrativas y jurisdiccionales antes eran preventivas, urgentes y de carácter civil o de naturaleza civil hoy se elimina esta clasificación únicamente quedan como administrativas y jurisdiccionales atendiendo a las instituciones o a las autoridades que las ordenan y el seguimiento que damos a las medidas de protección obedece justamente a verificar que estas sean eficientes y también a identificarse por ejemplo requerimos de una protección policial pues identificar que efectivamente se cumpla con esta medida de protección que las policías efectivamente estén haciendo su labor de brindar protección a la mujer ya que en muchas ocasiones no hacen no las atienden o consideran que únicamente con hacer rondines en las afueras de su domicilio es suficiente cuando no es lo que se les está solicitando entonces tenemos que estar en contacto tanto con la mujer como con las autoridades encargadas de su ejecución para efecto de que en el caso de que no se atiendan las medidas bueno se ordenen las medidas de apremio que correspondan pero también que se verifique efectivamente que se cumplan pero también es importante dar este seguimiento dado que en muchas ocasiones lamentablemente la violencia se va incrementando y es necesario contar con nuevas medidas de protección modificar las medidas de protección para garantizar de una mejor manera la seguridad de la mujer también el protocolo contempla lo que conocemos como el plan de seguridad y bueno vamos a ver qué es el plan de seguridad y este plan de seguridad consiste en una serie de estrategias para seguridad de la mujer que se plasman en un documento y que tiene como finalidad prevenir o mitigar riesgos futuros y aquí algo muy importante que me gustaría comentar es de que quién hace quién construye el plan de seguridad el plan de seguridad lo realiza la mujer pero lo tiene que realizar evidentemente con el apoyo tanto puede ser del personal de primer contacto o la policía generalmente tenemos identificado que quien realiza el plan de seguridad son las policías sin embargo estamos buscando en el INE que no nada más es que no nada más cuando se requiere un plan de seguridad con las policías se les mande y decir bueno ve con la policía y que ellos te construyan tu plan de seguridad sino buscamos que al momento de que el personal tiene primer contacto con la mujer empieza a identificar cuáles son los factores de riesgos en que la mujer se encuentra y es en ese momento en que tiene la posibilidad de solicitarle a ella que se construya un plan de seguridad explicarle que este plan de seguridad son una serie de herramientas que le van a servir para visibilizar qué acciones que realiza cotidianamente la puede poner en un mayor riesgo insisto en haciéndole este haciéndole notar o y que que haciéndola consciente de que la violencia normalmente tiende a incrementarse sobre todo una vez que se presenta una denuncia la violencia tiende a incrementarse entonces es muy necesario que las mujeres construyan un plan de seguridad o de autoprotección se comienza a construir este plan de seguridad a través de desde que desde el momento en que se identifica un posible riesgo es por eso que decimos bueno quien comienza a identificar los riesgos bueno pues el personal de primer contacto es quien tiene de primera mano la información y puede identificar cuáles son los factores de riesgo cuáles son los probables peligros para la mujer no cuáles son las características de la violencia y cuáles pueden ser los posibles efectos para ella para la mujer que está sufriendo la violencia y así podemos observar que una vez que la mujer acepta construir un plan de seguridad nos sentamos con ella para empezar a ver a observar cuál es identificar primero que nada los hechos identificar las violencias identificar cuál es todo su contexto social cultural cuál es toda esta situación que está viviendo las cuestiones de interseccionalidad interculturalidad todo lo tenemos que observar revisar detalladamente para que entonces la mujer pueda irse empoderando y pueda ir identificando cuáles situaciones que ella realiza las pone en mayor riesgo y así ir construyendo estas medidas de autocuidado por ejemplo una de ellas es que informe a sus familiares a sus vecinas vecinos a sus amigos amigas acerca de la situación de violencia que está viviendo si las mujeres informamos cuál es la situación que estamos presentando nuestra comunidad o las personas cercanas a nuestro trabajo pueden estar más presentes acerca de qué está pasando y observar cualquier situación que parezca fuera de lo normal o fuera de lo común y puedan brindarnos su apoyo por eso es muy importante hacerles notar o concientizar a las mujeres para que informen que están viviendo una situación de violencia que informen que presentaron una denuncia por violencia política en razón de género para que reciban este apoyo este que en el caso de que tuvieran que salir en un caso ya muy extremo que tuvieran que abandonar tanto su centro de trabajo como sus hogares tengan identificados a qué sitios pueden irse a dónde se pueden resguardar para evitar ponerse en un mayor riesgo y que identifiquen evidentemente cuáles son los objetos que deben de llevar con ella los objetos más necesarios los objetos personales muchas veces en la cuestión en las cuestiones de trabajo las mujeres cuentan con ciertos documentos en sus oficinas que deben llevarlos consigo porque con ellos a lo mejor están demostrando un hecho delictuoso o están demostrando alguna situación que les puede afectar entonces es necesario que ellas construyan un kit de emergencia que lo dejen en un lugar seguro el cual tengan los documentos importantes dinero celulares números de emergencia todas estas cuestiones que va a requerir en el caso extremo de que tenga la necesidad de salir de su domicilio o de su lugar de trabajo es importante que practique rutas de escape que no siempre siga los mismos lugares por donde va por donde camina normalmente sino que cambie que modifique sus rutas y que practique en su caso de ser posible alguna ruta de escape en caso de que la o las personas agresoras quieran atentar en contra de su integridad física que lleve siempre consigo un teléfono celular es importante hacer notar que cuando estamos en riesgo siempre debemos traer con nosotras un teléfono celular con batería en todo momento traer dinero para podernos mover hoy día en las hay muchas aplicaciones en los teléfonos que nos pueden ayudar para poder conectar con familiares con amigos o incluso con las autoridades si es posible o si el lugar donde se habita no lo permite entonces todos estos aspectos van siendo parte de este plan de seguridad que nos va a servir para ir mitigando los riesgos este y todos estos se concentran en un documento que se llama plan de seguridad que viene en el protocolo como un anexo del mismo y en el cual también como parte de esta construcción como parte de todas estas estrategias de autocuidado también se van a integrar todas estas canalizaciones que en su momento dado se realicen para la atención médica psicológica psiquiátrica toda la orientación que se le dio a la mujer durante el primer contacto para la presentación de denuncias o para su seguimiento de la quejo denuncia que haya presentado todo esto se va a ir incorporando dentro de este plan de seguridad como un todo como un todo que aporta para garantizar la seguridad de las mujeres identificar cuáles son los recursos con los que cuenta la mujer cuáles son sus redes de apoyo con los que cuenta todo esto a ella le va a permitir visibilizar tanto la situación de violencia en la que se encuentra como la posibilidad de acciones que puede realizar para evitar que se presenten mayores riesgos y bueno esto esto real esto es lo que lo que de manera muy general estamos hablando de una manera muy general contempla el protocolo estos aspectos que hemos venido abordando mi compañera y yo y bueno pues le voy a dar la palabra a mi compañera para integrar ahora un ejercicio este respecto de la violencia o de para poder identificar violencias si tuvieran alguna duda antes del ejercicio también me gustaría saberlo para que pudiéramos avanzar posteriormente ya con este trabajo de reflexión muy bien adelante yo creo que si hay varias preguntas acá en el en el chat que habría que tener pero si gustan terminamos la actividad y le damos paso ¿les parece bien? lo que les vamos a pedir es entre bueno todo esto que les hemos compartido que es darles a conocer que ustedes sepan que está esta herramienta que es el protocolo que se desarrolló en el instituto es hacer este ejercicio sobre una queja que recibimos aquí en la UCE y que puedan o que podamos reflexionar en grupo si existe violencia simbólica y que se haga este análisis del discurso y que identifiquemos cuáles son estos factores de violencia simbólica que pudieran identificar en estos fragmentos esto es son los comentarios que la mujer denunció como comentarios que tenían que ver con violencia política contra las mujeres en razón de género y pues es que hagamos esto qué es lo que ustedes identifican cuáles serían las palabras que tienen que ver con la violencia simbólica en estas frases que tenemos en la pantalla y cómo analizaríamos este discurso también considerando desde de su propia experiencia y lo que pudiera estar significando en su comunidad porque insisto aquí lo importante es escuchar la narrativa de las mujeres porque no es una cuestión de yo vengo y pongo en esta actitud maternalista paternalista de yo sé lo que necesitan y entonces vengo y les digo sino más bien por eso lo ponía y lo decía hace rato en esta co-construcción que es entre la mujer que presenta la queja con quien está brindando la atención construir o co-construir precisamente lo que sea acorde a su social porque las mujeres son las expertas en su propia vida en su experiencia de vida en su narrativa y que a partir de esa narrativa que nos presentan es que vamos co-construyendo precisamente la atención y ir respondiendo las necesidades y no decir yo decido que lo que ustedes necesitan o lo que usted necesita es esto porque ahí estoy ejerciendo una violencia que es esto que se le llama precisamente la colonización y que ahora se trabaja y se habla mucho de esta cuestión de la decolonización y tomando en consideración que quienes son expertas y quienes pueden hacer estos grupos estos colectivos o este trabajo en la lucha de sus derechos son las propias mujeres porque son quienes conocen sus necesidades y están inmersas en este contexto y no quienes están fuera de ese contexto ¿no? este entonces me gustaría escucharles este ¿qué elementos se encuentran ustedes aquí como violencia simbólica? es que no sé si se ve bien porque aparece como un cuadrito tapando ah ok bueno se los leo este en la primer frase dice ¿y esta de dónde salió? ¿no? y le responden es una conversación y le responden es tiempo de chikatanas ¿no? este y hay un emoticón que se está riendo y en esta misma conversación se responde jaja pensé que era en temporada de lluvias el siguiente comentario es lo bueno que mi acta dice nació vivo no pendejo perdón por la palabra y así hay que reflexionar el bollo ¿no? es texto a lo que les estoy mencionando quiero comentarles que cuando se refieren a esta se están refiriendo justamente a la mujer que presentó su queja o su denuncia si esta conversación que ahorita les leí esta va acompañada de una imagen que es de la mujer que estaba como candidata y la conversación está en torno a ella este y que hacen estos comentarios dirigidos hacia su persona entonces ¿cuáles serían estos elementos de violencia simbólica que encontraríamos en en esta conversación que además es importante porque a veces lo que nos llegan a decir es que pues no la insultaron ¿no? no hay como esta descalificación y no es violencia ¿no? que es este más bien este pues libre expresión ¿no? y es precisamente ir haciendo este análisis del discurso ¿qué es lo violento en este en esta conversación? igual si se les complica hablar o activar su micro pueden dejarlo en el chat hola hola bueno en esta cuestión no sé incluso el día de ayer o en el transcurso de estos días había compañeras que decían que a ellas en algunas partes incluso se comunica se referían a ellas como oye María ¿no? ahí pues esto no sé decir ¿y esta de dónde salió? o sea pues es una cuestión totalmente discriminatoria o discriminativa con un dejo de racismo al cien por ciento total y pues bueno incluso en el caso de esta compañera que decía pues a mí luego me dicen solamente se refieren a mí como María pues ahí o sea las compañeras tienen que armarse de mucho valor y de decir pues sabes qué o sea me llamo X o sea me llamo como se llama y todo el tiempo estar peleando por eso o sea yo no sé cuando me dices María yo no sé a quién es a quién te estás refiriendo porque María hay muchas incluso si es una mujer la que lo está manejando pues incluso decirle porque en todo caso si todas somos María pues empecemos a nombrarte a ti como María ¿no? entonces me parece pues esto ¿no? esta parte pues discriminativa al cien por ciento decir y esta de dónde salió ¿no? eso sería mi comentario también aquí hay un par de comentarios en el chat y pone lo violento en la conversación es comparar a la mujer como los chikatanas como el con el hecho de decir esta chikatana ya se está refiriendo a una persona no se les nombra sino se refieren impersonalmente como esta hay una mano levantada de Marina Carrillo así es bueno buenos días bueno en esta conversación yo percibo que pues si está generando violencia violencia de género porque está refiriéndose a una mujer y lo está como comparando con una yo lo entiendo así como con un animal con un ave con algo del campo por ejemplo porque nosotros en los pueblos indígenas pues sabemos las cosas las situaciones de tiempos de lluvia que es lo que aparecen desaparecen reaparecen en estos tiempos y bueno a mí se me hace como que se le está comparando con una un animal no sé chikatana a lo mejor es algo específico pero podría referirse también como en un animal alguien que aparece en tiempos de lluvias y por qué porque se está refiriendo a un género femenino esta esta es mujer entonces si es violencia discriminación hacia una mujer así así lo percibo yo en lo particular gracias muchas gracias sí efectivamente entre esto que ustedes comentan son estas frases que tienen que ver con la expresión desde esta que ya le quita este lugar como persona como ser humano y la coloca en una situación de objeto y hay una cosificación como estoy leyendo en el chat que violencia género al compararnos reducirnos a algo una cosa en la cosificación que históricamente hemos vivido y así entonces por eso es tan importante ir conociendo los aspectos de este contexto cultural porque tiene precisamente esta multidiversidad en aspecto cultural y en esta respuesta de tiempo de chikatanas efectivamente se refiere a un insecto que está en Oaxaca es una hormiga que sale en época de lluvias y las personas las recolectan y hacen una salsa con ellas pero entonces es todo lo que significa la palabra y el insecto y es con qué la están comparando primero en esta frase en esta palabra de esta que es quitarle insisto este lugar como ser humano como persona y después ponerla en comparación con un insecto que ahí es una doble violencia precisamente en esta comparación que se realiza y lo que significa en la localidad precisamente la hormiga la chikatana y en el momento en el en el que sale entonces eso es precisamente la importancia lo que nos comparte marina entre las diferencias de los insectos los animales que hay en las comunidades y el significado que tiene en la misma comunidad porque si a lo mejor si lo leemos sin tener el contexto pues no nos va a significar este lo mismo que si ya damos toda tenemos todo este conocimiento de lo que significa en la localidad ¿no? la hormiga ¿no? este lo que hay en juego cuando se hace esta comparación y las imágenes también que van acompañando ¿no? porque existe emoticón el lujo se está riendo y es esta burla y esa burla nuevamente pues es una cuestión de violencia y es esto de ¿por qué es simbólico? porque está normalizado ¿no? está inmerso en la cultura y es decir pues yo no la insulté ¿no? es mi libre mi derecho a expresarme ¿no? en las redes y que ahora es algo que hemos encontrado mucho en las quejas o las denuncias es decir esta importancia y el papel o el rol que tienen tanto los medios de comunicación como radio y televisión en cómo se difunden las notas cómo la redactan cómo la presentan en la narrativa pero también cómo se dan estas publicaciones en las en las distintas redes sociales como Facebook ¿no? Twitter este TikTok Instagram en donde vamos a encontrar este tipo de conversaciones en donde se ejercen estas violencias simbólicas hacia las mujeres y que estas discriminaciones precisamente que se tienen cuando son mujeres este indígenas ¿no? como esto que nos comentaba Consuelo precisamente como es decir este todas las mujeres ¿no? que pertenecen a una comunidad indígena son marías y entonces colocarlas ahí estoy haciendo ya una cuestión de discriminación y estoy violentando a las mujeres ¿no? este y no considerarlas como personas que insisto son sujetas de derechos ¿no? este y que a eso me refería con esta doble lucha que tienen en las comunidades ¿no? Ay te muteamos Aide disculpa ¿podrías volver a activar tu micro Aide please? Aide sí ya perdón yo sigo hablando gracias este que les decía que es como esta doble lucha que tienen ¿no? o sea lo que nos visibiliza esto es precisamente a lo que se enfrentan las micro entre esta lucha dentro de la comunidad ¿no? lo que significa estar defendiendo ¿no? luchando por sus derechos el ser reconocidas dentro de la misma comunidad en el que es en el interior y luego al exterior ¿no? como en esta idea insisto paternalista maternalista de yo vengo y te digo que necesitas que es esto de la colonización y que precisamente se habla ahora de ir decolonizando ¿no? hacer este trabajo de este que en realidad las mismas mujeres vayan construyendo estos mecanismos y vayan poniendo qué es lo que necesitan y que eso es el empoderamiento precisamente y es a los programas a los que nos referíamos con el tema de los derechos las mujeres en el trabajo del empoderamiento entonces como este discurso ¿no? estas palabras si las vamos leyendo y las vamos contextualizando van teniendo un significado distinto y que quienes van teniendo este significado pues son las mujeres que van recibiendo esta violencia es el impacto que tiene porque en este sentido pues hay un impacto a nivel emocional ¿no? de leer como la la están colocando a la mujer que era candidata ¿no? ocupar un puesto de elección popular y entonces es yo escuchaba en Oaxaca por ejemplo a mujeres que hablaban sobre esta situación ¿no? y decían pues es que si es este reto ¿no? y esta dificultad que tenemos las mujeres este por pertenecer a una comunidad indígena y que también escuchaba una mujer que decía y bueno ahí se ha avanzado un poco más pero está el reto para las mujeres que somos este afromexicanas ¿no? que nos autodescribimos como afromexicanas en donde todavía ahí no hay tanto trabajo como en las comunidades indígenas y entonces esto también nos ayuda a visibilizar el reto que tenemos ¿no? todo lo que todavía se tiene que trabajar para precisamente seguir avanzando en la lucha por los derechos de las mujeres indígenas a que puedan ocupar un cargo de elección popular libre de violencia ¿no? y que pues ahí es ir construyendo estas sinergias entre las instituciones que estamos involucradas en brindar esta atención ¿no? leía en el chat hace un momento también esta situación de presentar una queja y las respuestas que les dieron ¿no? de usos y costumbres y que es algo que se usa mucho y la que nos va visibilizando precisamente el que todavía se requiere de mucho trabajo de sensibilización y de capacitación para el personal que trabaja en las instituciones este que que están involucradas precisamente en resolver y atender las quejas y las denuncias que tienen que ver con el tema de violencia de género en general pero en este caso de violencia política contra las mujeres en razón de género y que efectivamente a veces el mensaje es esto pasa ¿no? o sea es como en este cansancio y en este perpetuar este peregrinar y esta violencia estructural que que se activa yo digo cuando se presenta una queja una denuncia se activa el sistema porque se empiezan a a a ejercer violencias desde otros lugares y desde otras personas ¿no? y el mensaje es esto les va a pasar si deciden alzar su voz si deciden denunciar no es solo para la mujer que con toda la fortaleza y la valencia se está enfrentando a todo el sistema si no es para todas las mujeres que se atrevan a alzar su voz y a defender sus derechos ¿no? es como este doble mensaje que se da y esta violencia estructural a la que se enfrentan las mujeres eso sería de mi parte no sé si Nelly tenga algún otro comentario sí muchas gracias pues nada más este poner poner ahorita en la mesa un aspecto muy importante que observamos que no nada más se presentan las violencias contra las mujeres hablando de las mujeres indígenas durante para poder llegar al cargo sino que la mayor parte de las violencias contra las mujeres indígenas la violencia política contra las mujeres indígenas se ha presentado durante el ejercicio de su cargo ¿no? entonces esto nos esto lo hemos observado a través de todas las inscripciones que se hacen en el registro nacional de personas sancionadas al revisar este registro para identificar cuántos casos de de mujeres indígenas presentaron su queja y cuáles habían sido las conductas nos encontramos justamente con esto que la mayor parte de casos denunciados son en el ejercicio de su cargo esto no significa que la violencia normalmente o más comúnmente se presente ya cuando está en el ejercicio de su cargo sino que hay una gran posibilidad de o muchos aspectos que están haciendo que las mujeres no denuncien entonces este protocolo busca eso de algún modo busca apoyar o presentar una herramienta para que se presente una denuncia es decir cómo puedes presentar una denuncia dónde puedes apoyar a presentar una denuncia pero más allá de eso que estamos buscando visibilizar cualquier situación cuál es el entorno y el contexto de la mujer para que en su caso se les pueda brindar la protección para que si es una de las razones por las cuales nos denuncian el miedo justamente para que les suceda algo en su integridad pues es lo que estamos buscando es lo que se está buscando que a través de una medida de protección que a través de un análisis de riesgo podamos apoyar la denuncia podamos apoyar a las mujeres para que pues presenten o visibilicen todas las situaciones de violencia que se presentan no nada más ya cuando están en el ejercicio de su cargo por mí pues es todo en el momento perfecto muchísimas gracias Nelly y Aide vamos a pasar rápidamente estamos sobre del tiempo entonces me gustaría leer algunos mensajes que nos llegaron acá en el chat en el transcurso de que hacían su presentación y voy a permitirme leer las observaciones que llegaron acá y de Jessica Zárate dice la categoría de feminismo indígena que mencionan tal como la describen parece un término demasiado clasista visto desde occidente es como si nos vinieran a decir primero desde la verticalidad del estado el cómo actuamos las mujeres indígenas en nuestras comunidades segundo lo expone como si fuéramos objeto de estudio cuando muchas de nosotras pedimos ni siquiera ser vistas desde el feminismo porque al interior consideramos la comunalidad y la complementariedad complementariedad me parece necesario que el INE también tenga mujeres indígenas en sus áreas para que nos vean como los y las auxiliares de interpretación y o traducción también está un mensaje de Jessica Zárate que dice de hecho muchas mujeres indígenas o pueblos originarios nombran lucha de las mujeres desde sus procesos organizativos y de resistencia no se asumen como tal feministas de ahí sigue el comentario de Marina Carrillo Díaz es un camino de resistencia defendernos hasta cuando ya llevo tres años con el asunto y no la resolución ya terminó la administración y aquí sigo pareciera que el sistema quiere que declinemos que desistamos a nuestra defensa Jessica Zárate me parece necesario y prudente que cuando se nos venga a hablar de lo que pasa en nuestra comunidad lo haga alguien que por lo menos autoescribe indígena es necesario que nos empiecen a visibilizar desde los espacios públicos y no solo que vengan a decir cómo debemos actuar en nuestras comunidades Axelia Toledo me sigue llamando la atención por decir lo menos que siga colocando a las personas indígenas dentro de los grupos con personas discapacitadas lo mismo para la diversidad cuando uno tiene su apartado diferente Marina Carrillo dice te abrazo me han pasado múltiples situaciones de violencia y tuve que desistir de la acción penal por la dilación procesal del MP nos faltan redes de apoyo pero no las que nos ofrece el Estado ojalá pudiéramos hacer una red de medios digitales y poder vincularnos para visibilizar los casos de violencia política en el interior de nuestras comunidades de ahí se suman dice totalmente de acuerdo con los señalamientos fue de Connie ese mensaje con los señalamientos de las compañeras que han expresado en el chat y me parece muy delicado el hecho de que las hayan encajado con los discapacitados que esto no es discriminación y racismo por acá hay otro comentario también que dice estoy de acuerdo en abrir esta vinculación de una red para atender desde dentro estas violencias ya que tenemos muchas compañeras y compañeros que son intérpretes ellos también con su propio movimiento es probable que no los hayan en todas las lenguas pero así irá desarrollándose esta organización que más Marina Carrillo pues que está de acuerdo en que se hagan las vinculaciones y las redes y que más Arcelia Toledo dice que ella participa en la Asociación Mexicana de Mujeres a Mark y que se pueden encontrar en Facebook y que es urgente ampliar la red de apoyo trabajo ya sea en materia de comunicación como en todos los rubros rubros dice Consuelo tenemos muchas compañeras capacitadas para desarrollar un excelente trabajo y como como ayer comentaba Yumko tienes más sino las mismas que pueden y deben hacer conocer sus propias condiciones y vivencias si no se me va alguno también está aquí Valenzuela dice los que pertenecemos a un pueblo indígena la gran mayoría no tenemos la cultura de la denuncia ahora en caso de procesos electorales ahora en caso de procesos electorales ahora el INE tiene suficiente personal o la autoridad que corresponda donde se puso la denuncia así atender de forma expedita la queja o quejas eso es un poquito lo que llegó en el transcurso de que se estaba haciendo la presentación y bueno desde la sandía digital y desde la coordinación del proyecto de nuestras voces cuentan creemos que sin duda es importante propiciar espacios como estos sabemos que son mecanismos vigentes son mecanismos que están ya desarrollados sin embargo creemos que también estas conversaciones y estos intercambios abonan a que estos mismos puedan llegar a ser perfectibles y sobre todo adaptadas y adaptados a estos contextos que cada una y cada uno van viviendo y conforme se van dando las experiencias entonces gracias por compartirnos estos puntos de vista son muy importantes repetimos para al menos para esto que estamos desarrollando y la intención recordar un poco la intención del proyecto de nuestras voces cuentan pues es eso que a través de los materiales que se van gestando y que se van generando pues recojan todas estas experiencias y todas estas voces para traducirlas en estos materiales y que las aliadas estratégicas pues sean las radios comunitarias entonces pues eso es un poco sobre los comentarios que nos llegaron no sé si quieran replicar algo comentar algo Nelly o Ide muy brevemente pues agradecer los comentarios que también se realizaron en el chat que como lo dice Geraldina pues son esta cuestión de la conversación ¿no? que nos van enriqueciendo y que si bien se ha avanzado ¿no? y es un mecanismo insisto es una herramienta que está ahorita y que se puede ir adaptando precisamente que se puede ir modificando y que nos enriquece precisamente los comentarios escucharles que es lo que están viviendo ¿no? porque insisto no solo se trata de que estén los documentos sino cómo se van modificando y cómo nos vamos apropiando de los documentos y de las herramientas o los mecanismos que se van construyendo y esto que mencionan de este ir construyendo precisamente desde su propia experiencia a mí me parece muy enriquecedor y me parece fundamental ¿no? que esto se realice y que tenemos todavía un gran reto ¿no? que pues es solo un pequeño granito de arena y que todavía nos queda mucho por trabajar y por seguir avanzando en la lucha por los derechos de las mujeres y de las mujeres indígenas muchas gracias desde luego hay una pregunta más muy rápida que aquí se me pasó de Javier Espinosa dice el representante del que se habla que puede presentar la queja de violencia política contra las mujeres en razón de género pregunta si es el representante partidista ante un órgano electoral consejos distritales o locales me parece que se refieren al representante legal ¿no? no la persona que nombre la denunciante como su representante legal en caso de partidos políticos puede ser el representante partidista pero el representante del partido pero no necesariamente se refiere a eso sino a cualquier persona que la mujer que la mujer designe como su representante legal muchísimas gracias Nelly y finalmente muy breve también nos quiere compartir un mensaje muy rápido la maestra Esmeralda Estrada y es parte de la coordinación de proyectos de la de CIEC y bueno pues adelante muchas gracias Geraldina hay de Nelly pues primero que nada muchas gracias por la por la que hoy nos dieron también vi que se conectó a la capacitación decirles que nos da mucho gusto que nos compartan la información de este instrumento creo que los comentarios que fueron vertidos son súper valiosos decirles primero que este protocolo fue recientemente aprobado este año que las capacitaciones incluso sobre el mismo al funcionariado público del INE iniciaron también este año es decir que parte es parte de un esfuerzo y del reconocimiento de lo que hacía falta ¿no? y yo creo que parte de reconocer como igual lo comentaba Nelly como el camino transitado y también los retos que aún implica pues la atención adecuada con una visión interseccional a las mujeres pues están atendiendo evidentemente a partir de eso también tenemos como muchos aprendizajes aprendizajes como los que nos comentaron aquí los que nos expresaron y yo creo que pues el marco de esta campaña pues tiene ese fin y ese es el centro de la campaña Nuestras Voces Cuentan escuchar las voces de las mujeres afromexicanas y lo que nos hace falta justo para la atención y la prevención de este grave problema política contra las mujeres en razón de género y creo que dentro de este recorrido que tuvimos desde el día lunes con Marianela hablándonos sobre las acciones afirmativas las mujeres indígenas y también los retos que incluso la doctora Araceli nos compartía y nos decía muy puntualmente de lo que todavía falta por hacer y ayer con esta extraordinaria presentación sobre las recomendaciones que podemos se pueden tener desde las radios comunitarias para abordar temas de derechos humanos y también con perspectiva de género y también pues reconociendo la identidad de las mujeres indígenas y afromexicanas que es algo que aquí también ha resurgido y que se ha marcado también en el chat como es tan imperante necesidad de que las mujeres indígenas y afromexicanas ocupen espacios dentro de los órganos del Estado precisamente para primero por un reconocimiento histórico una deuda histórica y segundo también por los aportes que tienen las mujeres indígenas desde sus comunidades desde sus conocimientos entonces yo creo que eso es muy importante para nosotros pues esta alianza con la sandía por eso es tan valiosa por eso es tan importante desde el Instituto Nacional Electoral hoy cerramos esta jornada de capacitación pero también les queremos decir que no va a ser la única el próximo año continuamos con otra jornada de capacitación en torno a la materia dirigida igual a radios comunitarias que es un esfuerzo que se mira con un objetivo mayor también decirles que estos meses estarán creando cápsulas sobre buenas prácticas para la atención de la violencia política también sobre la importancia de generación de redes y las prácticas como el protocolo también que se están realizando desde el Instituto Nacional Electoral que pues también nosotros tenemos visualizado un evento de presentación tanto de los resultados de esta jornada como de de estas cápsulas a la cual pues todas y todos serán invitados igual por los diferentes medios a través de las sandías a través del correo que se ha enviado desde la propia dirección ejecutiva para que todas y todos puedan asistir a esta presentación al igual el compromiso de enviarles la constancia de participación a esta jornada entonces pues no me queda más que agradecerles a todas y todos el esfuerzo de esta semana durante cuatro días conectarnos de 10 de la mañana a 12 decirles que les agradecemos mucho su participación y pues cierro pues con este agradecimiento con mis colegas también a Iden, Nelly y a Roberto Cedillo que sin ellos pues tampoco este espacio sería posible y a mis colegas también de la Sandía Geraldina Aida que pues también han estado al frente aquí con esta actividad muchas gracias y pues les cedo la palabra a Geraldina para el ejercicio final muchísimas gracias de verdad por el esfuerzo ya tenemos aquí unos comentarios extra en el chat perdón y pues en general Marina Carrillo dice me parece un ejercicio bueno el de la sanidad digital algo tenemos que hacer nos toca ser positivas gracias por todo Ana María dice excelente círculo de charlas por parte de la Sandía y el INE unos falta por conocer repensar y seguir aprendiendo gracias a todos Irandi gracias por este espacio es importante reunir a diversos sectores para reflexionar realizar acciones y fortalecernos en una red de colectivas e instituciones que empujemos condiciones en que las mujeres tengamos condiciones dignas y libres de violencia Ibis muchas gracias a las compañeras de la Sandía por el esfuerzo para realizar este ejercicio y capacitación gracias a todas por sus comentarios nos permite reflexionar y repensar la manera en cómo hacemos nuestra labor de comunicación desde nuestros espacios un abrazo Xochitl gracias a las a las compas de la Sandía por este espacio Angélica Gutiérrez es reconocible este esfuerzo del protocol aunque hace falta una mayor difusión de ello y sobre todo con palabras sencillas que se entienda muchas gracias por esos talleres muy interesantes Jessica que le gustaría colaborar con la producción de las cápsulas es un poquito adelantadas muy adelantadas pero nos ayudaría mucho que a través de las radios sin duda pues hagan un eco fuertísimo de las mismas Javier Espinosa mi reconocimiento pleno en la labor de la UCE extendida a toda el INE soy de los que han enarbolado a la demanda de que yo defienda al INE ante la andada de descalificaciones que han salido desde el Palacio Virreinal el INE es resultado del esfuerzo de la UCE histórica de los mexicanos la CELE excelente hay que generar todo lo posible para atender detener e impedir la violencia de género siga que la violencia de género siga creciendo tan terriblemente en nuestro país gracias a la CELE por el trabajo gracias a las aportaciones saludos gracias y si les vamos a compartir el material les pedimos un poquito de paciencia durante la próxima semana estaremos compartiendo vamos a estar compilando todo el material y se los vamos a compartir con mucho gusto y pues nada este me gustaría comentarles que vamos a pasar muy rápido un par de grupos para resolver nuestra evaluación final para nuestra evaluación final y con eso estaríamos cerrando esta ronda vale les quitamos yo creo que unos 10 minutos más vamos a ir muy rápido a esta dinámica nos van a dividir en grupos yo me voy a encargar del grupo uno mi compañera Aida va a hacerse cargo del grupo dos entonces nos encontramos en un momentito vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir